Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar Le doy gracias a la gente de mi barrio, a la gente que me ayudó, gracias a los chicos de Canal 13, a las radios, a los chicos de Radio Lola y a toda esta gente, no sé qué decir porque me siento muy emocionado y es algo muy lindo porque ver a un niño sonreír es algo hermoso. Ya junté por lo menos 350 juguetes, 35 camisetas de fútbol, todos estos chicos ya tienen sus sueños y todos se van a llevar sus regalos. Román y su banda también se prendió, me llamó por teléfono y me dice Romóncito, conté conmigo, yo voy, te doy el aliento y me prendo con vos, buenísimo. Es una persona muy buena y le agradezco de corazón porque es una excelente persona. Aleluya, 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 aleluya. No entran tantos chicos en tanta copa de leche que tenemos en el barrio y quiero hacer un lugar, un corazón para que puedan venir los chicos que no entran en la copa de leche esa. Estuve hablando con uno de la municipalidad y me dijeron que no porque no se podía y una gente me dijo que ellos me iban a ayudar y va a ser así, sea como sea van a tener una copa de leche. Acá en mi barrio, en mi barrio, en el barrio este, nunca tuve copa de leche y yo trato hacer eso para que los chicos tengan eso, una copa de leche. Le agradezco a todos porque todos me ayudaron y está bien. ¡Suscríbete al canal!